Hoy día estamos dando un paso más adelante en cuanto a lo que significa el tema de las contrataciones. Ya hicimos la presentación el día lunes, como saben ustedes, lo de Carlos, y hoy día queremos, como se llama oficialmente, presentar a Juan Manuel Izaurralde, como se llama, como nuestro nuevo refuerzo del Club Albo. Juan Manuel, ustedes conocen la historia, ya todos han dado sus opiniones con respecto a él. Lo más importante para nosotros es que es un jugador con mucha trayectoria, que es lo que nosotros andamos buscando por el tema internacional que le hemos hablado nosotros. Bueno, jugar 130 partidos en Boca Juniors, estar tres años en Boca Juniors, después irse a Moscú y tener algunos pasos por Grecia, y hacer merecedor, como se llama, de que pueda, como se llama, vestir la alba. Así que nosotros estamos muy contentos, Juan Manuel, como te lo dije desde ayer que hablábamos por teléfono, y hoy día, que acabamos de firmar nuestro contrato, llega a la institución más grande de este país, a la que tiene la mayor hinchada, a la que tiene los mayores triunfos, los mayores títulos, y esta institución es una institución ganadora, como lo hemos hablado. Agradecerle a Aníbal y a la institución por la confianza depositada en mí. La verdad que vengo con muchas ilusiones, muchas ganas a este nuevo desafío, que es vestir la camiseta del Colo-Colo, que es una institución la más grande de acá de Chile. Así que, nada, enfrentarlo como tal, con mucha seriedad, con muchos compromisos con el equipo, con el entrenador. Ya estoy a disposición, me encuentro muy bien físicamente y futbolísticamente, así que, bueno, cuanto antes ponerme a disposición del entrenador para, bueno, empezar este nuevo desafío que es vestir la camiseta del Colo-Colo. Bueno, ya como todos saben, he pasado por distintos clubes, tengo una trayectoria bastante larga, así que se van a encontrar con un defensor que, bueno, que viene con muchas ganas, como dije antes, mucha ilusión, mucho compromiso, porque han depositado mucha confianza en mí, y eso a mí me llena de orgullo. Nada, lo que he mostrado a lo largo de toda mi carrera, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ir acá a pelota como si fuese la última, y, bueno, tratar de ponerme a disposición del entrenador. Sí, he hablado con Agustín Orión, sí, sí, que hemos compartido equipo en Boca, y llevamos muchos años que lo conozco, y me ha hablado maravillas del plantel, del club, de todo en general, así que, bueno, cuando me llamaron ni lo dudé de venir, y sé que hay un gran plantel, un muy buen equipo, con un muy buen entrenador. Bueno, hay que ir paso a paso, tranquilo, bajar un poquito los decibeles. Sabemos que la Copa Libertadores es muy difícil, la juegan muchos equipos importantes, pero, bueno, nosotros tenemos con qué. Como dije antes, hay buen plantel, muy buen entrenador, entonces, yo lo que quiero ahora en un principio es ponerme bien a disposición, ponerme bien física y futbolísticamente para el entrenador, y, bueno, después de eso, en base a eso, ir en conjunto y, bueno, ir para adelante. Sí, sí, estuvimos hablando con Pablo de la idea que tiene de juego, de cómo le gusta que juegue el equipo, cómo quiere que yo encaje en el equipo, así que, bueno, pero eso me lo guardo para mí, y, bueno, lo importante es que la confianza que él ha depositado, y, bueno, espero yo devolverle la misma manera dentro del campo de juego. Sí, 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 he hablado bastante con Agustín, y también con otros compañeros que han estado en Chile y han vestido las camisetas del Colo-Colo, y todas las opiniones fueron iguales, que me hablaron maravillas del club, tanto de la ciudad también, así que, nada, cuando se me dijeron de la posibilidad ni lo dudé, así que así fue, que en dos o tres días se hizo todo muy rápido, y, bueno, la verdad que, bueno, como dije antes, muy contento, muy feliz de estar acá, y, bueno, espero poder adaptarme lo más rápido posible al equipo.